¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy a pedido de mis suscriptoras les tengo un vídeo súper súper interesante de un recuento de 10 fragancias unisex que pueden ir perfectamente para mujer. Si quieres conocer cuáles están en esta lista, quédate conmigo. Y antes de empezar con el vídeo quiero agradecer de manera muy especial a los suscriptores y suscriptoras de este canal y en este caso en especial a ellas por haberme hecho llegar su sugerencia para poder elaborar este vídeo con un compendio de varias fragancias, en total van a hacer 10 fragancias unisex que en este caso van muy al lado femenino y que estoy seguro les va a encantar. Así es que ahora sí, empezamos con el vídeo. Bueno, en primer lugar te voy a mostrar una fragancia que para mí es bastante interesante, muy encantadora y en la piel de una mujer queda fenomenal. Y les estoy hablando de este Double Black de la marca Paris Corner, en este caso de la línea Pendora Sense. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos básicamente alto componente floral, básicamente la rosa, en combinación con notas dulces aportadas por esa sensación amielada. Aquí encontramos ese combo rosa-miel de manera muy punzante en su salida que después conforme va pasando el tiempo, esto de verdad es bastante punzante, de hecho inclusive al olerlo en este momento hasta te puede dar un poco de ganas de estornudar, pero es bastante bastante interesante sobre todo en el secado porque la rosa va cobrando mucho protagonismo y la miel también empieza a envolver todo y de verdad le da un sentido un tanto hasta gourmand por ese sentido amielado, pero no pierde ese toque de elegancia, ese toque sofisticado, delicado también, eso sí, como ya lo mencioné cuando hice el vídeo de esta fragancia, cae perfectamente bien en piel femenina. Así que la primera de este recuento, este Double Black de la marca Paris Corner. Continuando con las fragancias te voy a presentar otra dulce que la incluí precisamente en un recuento de mis mejores compras del año 2021 y les estoy hablando de este Primal Coat. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos también un golpe dulce, fresca, dulce, una salida ligeramente cítrica, frutada, pero bajita, después empieza a florar un poco de su sentido especiado, un toquecito por ahí de canela, un toque bastante, bastante dulce, de caramelo por ahí, que llega, es cierto, a ser tal vez un tanto empalagoso si es que uno abusa de la cantidad. Y por ese sentido dulce, cremoso, fresquito también que tiene en la salida, yo creo que puede caer perfectamente para piel femenina y de hecho debería que, debería lucirse muy bien en la piel femenina. Así que siguiendo en este recuento de fragancias unisex, básicamente femeninas, este Primal Coat de Suiza-Aribia. Bien, ahora vamos a cambiar completamente de giro, vamos a ir por un estilo totalmente diferente y les voy a presentar este Oud 24 horas de la marca Art Al Zafarán. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos básicamente una fragancia bastante floral, flores blancas en su esplendor, un toquecito por ahí de Oud que no es molesto, de hecho básicamente da mucho cuerpo a la fragancia. Si bien es cierto, yo la presenté en su momento como una fragancia unisex, yo creo que también por ese componente alto y fuerte que es esa parte de flores, puede ir tranquilamente para una mujer y de hecho para una mujer que quiera dar una imagen de un tanto más seria, tal vez un tanto más formal, yo creo que esta podría caer bastante, bastante bien. Una salida un poco especial, eso sí, porque por ahí se siente mucho sentido, un tanto sintético, pero eso desaparece rápidamente y da pie después a esta parte floral, a esta parte un tanto amaderada, con un Oud, un Oud bastante bajito, digamos que no es para nada fecal ni molestoso. Tremenda fragancia, si es que la llegamos a comprender y a conocer también un Oud 24 horas en este recuento de fragancias unisex. Continuando con este recuento te voy a presentar para las amantes de lo gourmand, esta fragancia que es Chagaf Oud de la marca Swiss Arabian. ¿Qué encontramos aquí? Básicamente encontramos una fragancia con alto componente dulce, aportado por el praliné, una ligera sensación como que chocolate amargo aquí metido, flores, pero básicamente de acompañamiento, algunos toques ahí de Oud muy cremoso y dulce básicamente para darle ese toque final o un tanto oriental a este producto. En general bastante usable, en épocas de frío, sobre todo el sentido gourmand que tiene es bastante llamativo y cae perfectamente en piel femenina. Así que siguiendo en esta lista, este Chagaf Oud de la marca Swiss Arabian. Vamos a cambiar nuevamente de rumbo este video y vamos a presentarle para todas aquellas amantes de las notas afrutadas en las fragancias, una tal vez de sus mejores exponentes, que es este Amber Oud Gold Edition, que también tiene video en el canal. ¿Qué decirles de esta fragancia? Una fragancia que va muy en la línea de herba pura de Serjov, con ese toque muy afrutado, altamente punzante en su salida, almizcle, por ahí unos toques amaderados de fondo, pero básicamente lo que resalta es frutas, frutas y más frutas, con ese toquecito de mezclado. Un ligero aporte floral, pero básicamente que es de acompañamiento casi imperceptible. Y en general hace de esta una fragancia encantadora, que huele muy bien en piel de mujer. Así que a tomar en cuenta esta Amber Oud Gold Edition de Al-Haramayn. Continuando con esos acordes afrutados en la perfumería, te voy a presentar otra fragancia que también tiene video en el canal y que personalmente me gusta un poco más que la Amber Oud Gold Edition y es este Caltat Al-Arabia Royal Blends de la marca Latafa. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Frutas también al mismo nivel que la fragancia que te presenté anteriormente, pero aquí esa parte un tanto más agria, un tanto más ácida, como que está ligeramente más incrementada. Tal vez uno de los frutos que más por aquí yo le percibo es esa sensación un poco agria, pero al mismo tiempo dulce de la maracuyá o la fruta de la pasión, redondeada con notas almizcladas, amaderadas, que le dan un soporte bastante interesante. Duración sobresaliente, proyección muy buena. Este Caltat Al-Arabia en la lista de fragancias unisex para mujer también. Ahora te voy a presentar una fragancia bastante interesante. que en piel femenina cae muy bien y ya también la he mostrado en este canal en un vídeo exclusivo y les estoy hablando de este Badial Oud Amethyst de la marca Latafa. Buenísima fragancia donde básicamente predomina la rosa, por ahí algunos toques de jazmín y un ligero acorde como que acuerado, muy bajito, que básicamente va terminando de acompañar a esta fragancia como un acorde complementario, pero básicamente no es nada de destacar. Aquí lo que vas a notar es predominantemente la nota de rosa y por ahí algunos toques un tanto cremosos, dulces, que le terminan dando redondez a esta propuesta de la marca Latafa. Así que siguiendo en este recuento, este Badial Oud Amethyst de la marca Latafa. Continuando con este recuento de fragancias unisex, te voy a presentar una que se amolda perfectamente bien para climas cálidos y que también me mencionaba en este canal y les estoy hablando de este Turab Aldahab de la marca Artal Zaffaram. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una fragancia altamente refrescante, muy tropical, donde predomina la nota de coco, la parte cremosa y dulce del melocotón y por ahí una vibra que te podría recordar a la piña colada, ya esa mezcla de muchos ingredientes donde predominantemente está el coco metido. Muy refrescante, brilla en épocas de calor, tiene cierto también una ligera sensación como que de crema protectora solar, que le da esa parte un tanto más como que veraniega, playera, que de verdad gusta mucho al olfato. En general es una fragancia que puede ser utilizada por hombres y mujeres, pero en la piel femenina cae perfectamente bien. Así que siguiendo en esta lista, este Turab Aldahab para tomar en cuenta. Y ya para ir redondeando este video, les voy a mostrar una fragancia de la línea Killer Oud de Paris Corner y les estoy hablando de este Dead by Oud. Ufff, esta fragancia es bastante buena, ya, y si bien es cierto no he hablado todavía de ella en el canal, yo sí la recomiendo porque tiene un sentido muy muy interesante. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Aspectos dulces, cremosos, un toque ligeramente a floral, pero con una vibra limpia, muy muy por ahí bajito, un toque jabonoso que le termina dando una mística muy interesante esta fragancia. Aroma que se escapa de lo convencional, pero no deja de ser muy delicado, sofisticado para aquellas personas que quieran oler bien. De hecho, tranquilamente puede ser utilizado por una mujer y de verdad que huele muy bien en piel femenina. A tomar en cuenta en esta lista también presentamos este Dead by Oud de la marca Paris Corner. Y antes de terminar este video de fragancias unisex de corte más femenino, quiero precisarte que en la perfumería oriental casi todas las fragancias o las propuestas de las marcas terminan siendo unisex. Nosotros aquí particularmente le vamos dando ya esa categorización a partir de lo que nosotros entendemos como fragancias de corte masculino o de corte femenino. Lo cierto es que las propuestas en su mayoría de, como les vuelvo a repetir, de las fragancias orientales terminan siendo unisex, productos únicos y que en algunos pequeños casos, tal vez algunos contados casos, sí se van a diferenciar por propuesta comercial, digamos las fragancias para hombre y para mujer, como por ejemplo fragancias tipo Hawass, tipo Shagaf, que también tienen sus versiones femeninas, etcétera, etcétera. Así que ahora sí, vamos a precisar la última fragancia dentro de este recuento y les estoy hablando de este Shake Shoo Yook Luxe Edition versión año 2016. ¿Y por qué lo preciso? Porque ya en el video que yo hice hablando sobre esta fragancia, por ahí me decían, oye, ¿por qué el líquido de tu fragancia es más ambarado oscuro mientras las actuales son más claritas? Bueno, por eso quiero precisar, esta es una versión antigua del año 2016. Entiendo que actualmente las versiones ya vienen con otro color, incluso otro tono de líquido e inclusive también por ahí me han comentado que la duración ya no es tan potente como esta de aquí. Pero el aroma básicamente no ha cambiado. ¿Qué encontramos? Encontramos rosa en una explosión olfativa tremenda. Rosa, toques dulces, vainilla, ámbar, por ahí un ligero toque de oud bajito, pero que de verdad le da una vibra muy muy potente, al menos esta de aquí es tremendamente potente. Entiendo que las versiones actuales han bajado un poco esas revoluciones y la potencia como que también ha bajado, pero el aroma sigue siendo muy unisex, muy muy marcado con la nota de rosa, con esas partes dulces, con esas partes cremosas, que de verdad le dan un juego muy interesante al aspecto olfativo, sobre todo en la piel de la mujer. Así que este Sheik Sujuk Luxe Edition para ir cerrando este video con fragancias unisex que pueden ser llevadas para mujeres también. Y bien mis amigos y amigas, en especial hasta aquí llega el video del día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, he pretendido ser lo más breve posible con la descripción y como les vuelvo a precisar, si quieren ver los detalles de cada una de ellas, pueden chequear en la descripción de este video los enlaces donde hago la precisión y la especificación de cada una de estas propuestas de perfumería oriental. Si te ha gustado este video, házmelo saber dejándome tu like y compartiéndolo con tus contactos. De hecho, estoy seguro que a muchas chicas les puede interesar conocer sobre estas fragancias porque sus prestaciones son tremendas, su proyección es fenomenal y como aromas son bastante interesantes y se escapan por lo general de lo común en la perfumería comercial. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales si quieres contactarme directamente. Estoy dejando también los enlaces de mi cuenta de Instagram y de mi cuenta de Facebook para poder mantener por ahí también contacto más directo. Mi nombre es Fran desde Lima, Perú y si hasta aquí han llegado y todavía no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Ya nos estamos viendo muy pronto.